de la casa hogar alegría, la cual tiene como objetivo transformar la vida de niñas y de niños que carecen de cuidado familiar para brindarles una formación integral, logrando ser mujeres independientes y agentes de cambio en su familia y también en la sociedad. Y quien viene a platicarnos acerca de la construcción es precisamente ella para que nos dé a conocer un poco acerca de este proyecto y cómo es que llega la casa hogar alegría a nuestro estado de Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carmen. Gracias, Carmen. Bienvenida. Gracias por este espacio. Buenas noches. Gracias. Platíquenos cómo es que llega a Jalisco casa hogar alegría y cuál es el antecedente. Sí, casa hogar alegría fue fundada por un grupo de amigas en Toluca hace casi 20 años. Actualmente se cuentan con dos casas hogar allá y se ha pulido un modelo formativo en estos 20 años que tenemos mucha ilusión de arrancar las operaciones también en Guadalajara, en Jalisco. Y nuestro sueño es que no haya una sola niña en estado de abandono en esta zona. ¿Cómo es que seleccionan a las niñas en situación de abandono para poderlas llevar a este centro? Las niñas son seleccionadas por personal de nosotros. El modelo está diseñado para niñas con potencial de desarrollo y la seleccionamos de las niñas que el DIF toma custodia. Sí. Porque han recibido abuso o agresión de ningún tipo o están huérfanas. De acuerdo a los casos de éxito que ya tienen allá en Toluca, ejemplifiquenos algún caso, cómo es que pues ha evolucionado en estos 20 años la vida de alguna de las personas que en su momento llegó al centro y yo me imagino ya esto una profesional. Ya tenemos 150 pues muchachas egresadas de casa hogar. La casa empezó con una operación muy pequeña y ha ido aumentando. Actualmente las dos casas, digo, te platico esto como antecedente, las dos casas actualmente tienen una capacidad para 120 niñas. No están al tope, pero sí al 80% más o menos. Y ya contamos por todo el periodo tan largo de operación de casa hogar, ya contamos con varias historias de éxito. Por ejemplo. Tenemos niñas, por ejemplo, Lupita, que es una niña muy inteligente que ella también estudió, es contador privado, ya está trabajando. Tenemos actualmente cinco niñas que están en universidad ya y nuestro modelo las recibe a partir de los cuatro años de edad. Se forman con nosotros y ellas salen a la vida cuando están listas, cuando tienen un proyecto personal que les permite independizarse. ¿Qué se hace en Casa Hogar Alegría? ¿Se les da hospedaje, alimento, preparación? Viven con nosotros como si fuera su casa. Es su casa. Nosotros nos encargamos de... Las niñas salen a estudiar a la escuela de la zona. No en el propio centro. No en el propio centro, pero sí, dependiendo del turno en el que estén las niñas, si van a clases en la mañana, por la tarde, ellas reciben atención porque nuestro modelo abarca cuatro competencias, que son las que trabajamos con las niñas. ¿Cuáles son? La de ser, la de hacer, la de aprender y la de convivir. Nosotros tenemos una serie de actividades diseñadas para que las niñas primero conecten con quién son, para que aprendan a respetarse, para que sepan que ellas valen. Niñas que llegan muy lastimadas porque tienen antecedentes muy difíciles. Sí. Y entonces, bueno, este módulo de aprender a ser. Después viene el aprender, digamos, aprender de la vida, los conocimientos, las actitudes académicas. Para eso tenemos una tutriz o una maestra, que es como un poco un club de tareas, pero que también reciben apoyo en las materias que van débiles en la escuela, tal cual como nuestros hijos. Sí. Después la competencia de hacer, porque es muy importante que ellas también aprendan a ganarse la vida por ellas mismas, ¿no? Y que, por ejemplo, tienen pequeñas tareas como tender sus camas. Ellas, las niñas chiquitas, no lavan su ropa, pero las separan. Todas participan en las... Se involucran en las tareas. Todas se involucran. Exactamente. ¿Tienen familia las niñas? Algunas, algunas sí, algunas no. Pero si tienen familia, o sea, son niñas a las cuales nadie reclama la custodia. Sí. Por eso, algunas tienen algunos familiares, pero no pueden, no pueden vivir con ellos. Bien. Llega el proyecto a Jalisco. Uh-huh. ¿Y cuáles son las acciones próximas a realizar? Pues estamos ahorita en fase de construcción. Contamos, y aquí si me permito mostrarles nuestro, nuestro render de casa hogar. Vamos a tener, pienso yo, Carlos, que la casa hogar más linda de todo México. Está ubicada en un terreno en el municipio de Tlajomulco. Son seis mil metros de terreno. El diseño nos lo donó el arquitecto Elías Rizo. Y, y bueno, es, es un modelo muy bonito porque el terreno es muy arbolado. Sí, pero contamos, sí, contamos con, este es nuestro edificio de dormitorio. Son cuatro módulos para 16 niñas cada módulo. Tenemos aquí una capilla auditorio. Tenemos oficinas, el área del comedor, cocina comedor. Hay una terraza para usos múltiples para que las niñas puedan tomar clases de baile, de yoga, de pintura. Y biblioteca y cubículos para sus atenciones personales. Hay un equipo de profesionales que, que atiende y apoya a estas niñas porque llegan muy desgastadas y muy maltratadas. Necesitamos un equipo de médicos, de nutriólogos, de psicólogos, de psiquiatras, que, que trabajen con cada niña para que puedan recuperarse. Casa Aguera Alegría está en construcción. Así es. ¿Cuál es el porcentaje de avance y qué se necesita, qué hace falta para, pues, seguir sumando esfuerzos y que concluya como ustedes lo tienen previsto? Gracias, Carlos. Vamos al 60% de avance en la construcción y necesitamos fondos realmente para terminar el proyecto. ¿Cómo tener el contacto con ustedes? Muchas gracias. Pues vamos a pasar el dos datos, casaogaralegría.org. Tenemos ahorita una campaña que estamos lanzando, por eso nos trajimos nuestro osito, porque hicimos un corto animado que, que ya está circulando en redes sociales para lograr captar a muchos interesados que quieran compartir el sueño con nosotros. ¿Qué tipo de donaciones recibe Casa Aguera Alegría? Es la cantidad que cada persona quiera, desde 20, 50, 100 pesos mensuales hasta el donativo que cada quien quiera. Estamos recibiendo donativos para la construcción. Bien. Donativos en especie, donativos para el equipamiento de la casa y también para la operación de la misma. ¿Qué capacidad tendrá este centro? 64 niñas. En una primera etapa, después pretenden ampliarlo, por lo pronto nos quedamos con este número. Nos quedamos con 64. Tenemos terreno para, para después ampliarla, pero queremos probarnos si, si podríamos aportar a la convivencia de las niñas de una manera sana con un número mayor. Bien. Por lo pronto la invitación para ingresar a la página de internet. Así es. CasaAlegría.com. CasaHogarAlegría.com. Ahí están las diferentes formas para tener contacto con ustedes. Así es. También dándole seguimiento correspondiente para que en próximas fechas, esperemos que a corto plazo se inaugure este centro. ¿Qué esperan que se inaugure? ¿Para cuánto? Este verano. Este verano. Queremos iniciar el ciclo escolar con las niñas en esta casa. Bien. Carmen, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por su interés. Gracias.